Hola, buenas tardes. Mojamos las sábanas, despojados de lo que sobra, con tanta falta de algo que no sabemos qué es. Recuerdo entonces que hace tres días que no bajo la basura, tal vez por falta de autoridad moral o porque tampoco sé qué hacer conmigo. Usted está aquí, deambulas por la ciudad, el paso constante y distraído, la mirada posándose sobre las cosas y huyendo de ellas, la respiración acompasada y la luz, con esa voluptuosidad de los cuerpos cuando ceden. Todo está en su sitio, todo pasa y todo queda al mismo tiempo. Una historia. Llueve y te metes en un bar. Está lleno. Todos habéis entrado buscando refugio. Te sientas en la única mesa libre y lo ves. Dos tazas de café sin tocar. Intactas. Sabes que ahí hay una historia. ¿Pero cuál? No sabes a quién llamar, pero quieres decir que has llegado bien. Coges tu teléfono móvil. Esto es precioso, es todo luz y silencio. Hecho un poco de menos el barullo, la contaminación, chocar con otros hombres o mujeres y no pedir disculpas, absortos como vamos en nuestra propia prisa. No se parece a nada a este lugar. Es extraño pensar que procedo de aquí, que mi sangre corre por estas venas de luz. Eso te hubiera gustado decir, que este lugar lo tiene todo, excepto cobertura. La ciudad observa el movimiento, y todo lo que no es ciudad imprime movimiento. La gente, la prisa, esa corriente de inercia, el tiempo fragmentado en millonésimas de segundo, amputando tiempo al propio tiempo que lo forma. Nadie se pregunta de dónde viene la prisa y a dónde va. En el metro. Es una conversación banal, prescindible, aburrida. Es más, da la impresión de que hablan por hablar. Y eso es lo que te produce un escalofrío. Pensar en el triste destino de esas palabras, cuyo único fin es tapar el silencio. Recreo. Tienes veinte minutos para comer el donuts, hacer amigos, jugar al escondite y labrarte una reputación que puedas mantener el resto de tu vida. Cinco horas, tres minutos. Nunca se hace definitivo el silencio en la ciudad. No es el ladrido de los perros, ni son los gatos voladores lo que quiebra la quietud. Es el propio silencio. La antítesis de la actividad diurna. Hombres o mujeres. Coches o ascensores. Cada cosa es otra cosa. Lo que te pertenece de día, no te corresponde de noche. Dialoga el silencio y se entretiene con los pasos de madrugada que pertenecen a los mismos pies, pero sin prisa. Fábrica de sueños. Le hubiera gustado llevar gabardina y un sombrero. Atarse el cinturón con un nudo certero, preciso, como un puñal en el vientre. Le hubiera gustado caminar sin paraguas, bajo una lluvia insistente, con unos tacones de vértigo, esquivando los charcos, con la maestría y elegancia de Ingrid Bergman. Subirse los cuellos de la gabardina, encender un cigarrillo que aguantara los embates del agua y del viento. Pero hace un sol de justicia, y cuando llueve, nunca llueve a gusto de todos. Desde sus coches parados, los conductores, ebrios de astío, sólo tienen ojos para el semáforo. Son los testigos sin saber que lo son. Mientras tanto, ellos cruzan sin rozarse, sin desear rozarse. Sólo el silencio es más hermoso que ese crujir imposible de sus ropas o de sus pieles. Planta baja En el ascensor ya no hablamos del tiempo. Como se nos han agotado los temas, se instala el silencio. Desearíamos poder repartir esa responsabilidad y el dolor de no tener nada más que decirnos. Welcome Solo un gesto Limpiar los zapatos en el felpudo Para no dejar rastro De lo vivido Cabina de teléfono Hacían que estuvieras en el mundo de otra manera La conversación dependía de las monedas que tuvieras Por difícil que se pusiera la cosa, no había escapatoria en ese metro cuadrado Y además, estabas limitado por el cable del auricular ¿Qué decirle cuando rebuscabas en los bolsillos desesperadamente porque sabías que todo podía depender de esa moneda que te faltaba? O lo contrario Que hubiera más monedas que palabras por decir Y los silencios se volvieran tan insoportables Y por último Aquel pitido Marcando un adiós siempre torpe y precipitado En cambio ahora no hay nada que te ate al mundo Cuando suena el teléfono no preguntas quién es Sino dónde estás Para colmo tienes tarifa plana de internet Llamadas y limitadas gratis A todos los fijos y móviles de cualquier compañía Lástima que ya no tengas nada que decir Battlestar vs. Comecocos Elige O mueres matando Aunque sean marcianitos O te pasas la vida en el laberinto Con la boca abierta Y los ojos cerrados En sentido figurado Prefieres Veinte disparos a bocajarro Que una puñalada por la espalda Callejero Si hubiera un plano de lo que somos Que mostrara las múltiples posibilidades que hay para llegar hasta nosotros Si estuvieran bien señalizados los posibles atajos Para evitar rodeos innecesarios Si cada uno de nuestros recovecos Tuviera una placa en lo alto Que permitiera dar nombre a todos los secretos Si estuviéramos diseñados a escala Para poder ser plegados e introducidos en cualquier bolsillo Si todo eso fuera posible Solo nos quedaría esperar Que alguien con buen sentido de la orientación Estuviera dispuesto a descifrarnos Y quedarse una buena temporada A vivir en nosotros Pepitas de oro Coges tu sedazo Dispuesto a enfangarte una vez más Arena, piedra, lodo Terminas la jornada con cieno hasta en los ojos Toda la vida Por un puñado de poemas Duda razonable Si no sabes cómo llegar Pregunta Si no sabes qué preguntar Estás perdido Platón Aristocles de Atenas Más conocido como Platón El de ancha espalda Para explicar la ignorancia Inventó el mito de la caverna Una cueva de hombres encadenados Que solo veían sombras Veintitantos siglos después Se crearon Los centros comerciales Estrategia Eres dueño de tus actos Todo te pertenece Tus errores Y tus aciertos Puedes ir con la barbilla bien alta Pero no lo olvides La verdadera batalla se libra Ahí abajo Entre el fango Y tus pasos Vía láctea Vía láctea Me gustaría saber Cómo se ven las ciudades Desde Desde ahí arriba Vía láctea Una de las 40 galaxias Del llamado grupo local Que se ubica en el sistema solar Formado por 9 planetas Uno de ellos la Tierra Que realiza 366,26 giros Sobre su eje Para completar su órbita Alrededor del Sol Y que posee Un único satélite natural La Luna Que decide Entre otras cosas Las mareas Y se encuentra A 380.400 kilómetros De distancia de la Tierra En nada de esto Hemos tenido Nada que ver Ninguno de los más De 7.000 millones De seres humanos Que habitamos el planeta Nos falta humildad Y nos sobran banderas Área de descanso Bajas del autobús Durante la media hora Que tienes Para tomar un café rápido Y estirar las piernas Fantaseas con la idea De cambiar de destino Cambiar de destino En sentido literal Subirte a otro autobús Que vaya A un lugar distinto Al que tienes Programado Donde tal vez Puedas empezar Una nueva vida Conocer otra gente Cambiar de empleo O probar otros hobbies Durante media hora Completa Has conseguido ser Otra persona Ahora regresas A tu sitio Algunos pasajeros Suben apresuradamente Pidiendo perdón Por su retraso ¿Será que han sido Otros también como tú Y estaban dudando Si quedarse para siempre En su nuevo destino? El motor ruge Las ruedas Se deslizan Por la calzada Húmeda Lleve con furia Contra los cristales La noche Se cierne Sobre los deseos Extinguiendo su fuego Con las sombras Y sientes En lo más profundo De tu alma Una emoción Infinita El corazón Recuperando Su latido De siempre Tiemblas Estás volviendo A ti Ocupando Lentamente Cada recodo Deseando Llegar a casa Punto de vista No recuerdas La última noche Que dormiste De tirón Te levantas Con todo el cuerpo Dolorido Y no hay manera De disimular Las ojeras El temor A la resaca Ya hace tiempo Que ganó la partida Las ganas De divertirse Las tertulias Versan Sobre achaques Propios De la edad Y amigos muertos Demasiado pronto Y demasiado lejos Ya nada depende Del cristal Con que se mire Ahí lo tienes Delante De tus narices El vaso Medio vacío Knockout Knockout Algunos asaltos De tu vida No han durado Ni los tres minutos Reglamentarios Nadie te dijo Dónde era La pelea Ni por qué Ni contra quién Cuando quisiste Darte cuenta Estabas en la lona Boqueando Mientras oías De lejos Una cuenta atrás Que certificaba Tu derrota Salto Salto Perdón Salto generacional Dejo de pelearme Con las teclas Y miro por la ventana Los jóvenes Hacen botellón Bajo los soportales A estas horas De la noche Con el frío Que hacía allá afuera Y la lluvia Calándoles Hasta los huesos Cómo juegan Con la vida Porque sí Porque es suya Porque pueden Ellos Sí que tienen huevos Y lo suyo Sí que es poesía Cuestión de gustos Nunca corres Para coger un tren Te gusta ver La vida pasar Te gusta ver El tiempo escurrirse Te gusta pensar En ese tren Podría estar yo En cambio Estoy aquí Ahora Y para acabar Despedida Debajo de la tejabana Esperando que escampe El mundo parece Haberse extinguido De un plumazo Nadie en las aceras Ni un coche En la carretera No hay rastro De nada Las gotas Caen con fuerza Sobre el asfalto mojado Insistiendo En los charcos Así debe de ser El fin Aceptas con resignación Sin sentir tristeza Solo esperando Ver pasar La película De tu vida Por delante De ti Gracias